Es que siento el fuego cuando tú me miras así Pierdo con dron, no sé si puedo vivir sin ti Es tu manera, eh-ah, eh-ah En tu manera, eh-ah, eh-ah Como yo, como yo, ¿quién me va a amar así? Como yo, como yo, ¿quién me va a amar? Me haces falta si no estás Si no es contigo, no tengo nada Con los ojos cerrados, ando solo en la arena Es que no puedo vivir tranquilo si no es tu manera La conocí en Pasadena, llena La de luz y está jugando almas, out my way Los judíos continuaron a tu blake You know Gino Pino Barman, ando con el rey La mami está caliente y no quiero candela Siempre ando en fuego y buscando la bombera Si no toco aventura, me siento acapella Que está lloviendo afuera y ando sin tu hambrela Eh, what can I say? Si no es contigo, hay que darle replay Empezó de nuevo, no estoy a los 26 Si no ando contigo, Dios vivo en delay Es que siento el fuego cuando tú me miras así Pierdo con dron, no sé si puedo vivir sin ti Es tu manera, en tu manera Baby, yo me confundo cuando miro al cielo Porque como la luna en tus ojos me pierdo Y como brillo me alumbras la acera Porque de noche sirves de luna llena Mami, una pregunta cuando me entiendes Pidiendo direcciones no me voy a perder Que yo que eres pueblo, tú no me convienes Veníte a comer, dale luz y quédate con él Beba, no quiero una nazi, ni nada fácil Estoy mejorando, pues ¿por qué me tratas así? Este calor que desciendo no vino de aquí Es un manante de fuego rapidito, yo lo sentí Estuve calienta cuando tú me miras así No nací con mucho pero sigues pidiendo de mí Se me pierde el control, no sé si puedo vivir sin ti Cuando miro la luna recuerdo que estás aquí Es que siento el fuego cuando tú me miras así Quiero el control, no sé si puedo vivir sin ti Es tu manera 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 Gracias.